¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí desde de nuevo y estamos en Dead Island. Sí, o sea, hay... hay fin de semana gratuito de Dead Island y el Dead Island Riptide. Dead Island o Dead Island, no sé ni cómo se pronuncia, pero bueno, tengo unas ganas de jugar, así que bien, vamos a empezar a ello con los zombies. Vamos a la barra espaciadora para omitir esta escena. Bueno, no la voy a omitir, voy a ponerlo directamente. No veréis esto entero, porque como todavía no tengo quitado el strike, pues como lo tengo quitado, pues estoy limitado con los 15 minutos. Entonces vais a ver esto, a lo mejor con cortes. Ya le voy a poner las escenas. Jefe. Encontra la escalera. Puedo encontrar objetos útiles. Si buscas bien. Quizás hay algo en aquí. Dinero. Este, para encender tu linterna. Joder. ¿Cómo vas a hacer esto? Vamos a salir fuera, que esto me está dando... Es aquí, salida de la agencia. Efe. Contra el ascensor. Bueno, voy a salir fuera. Hay oscuras para implantar. Está, joder. He empezado y me está, me está dando ya, ya está, hasta cague y todo. Eso que yo en la... En los trailers y cosas que he visto, no, no parecía que fuese así en plan, hostia, no me esperaba que fuese tan terror al empezar. ¿Qué cojones? What? Hostia, pues... Mi idea de las vacaciones... ¿Qué cojones? Vale. Abre la trampilla del ascensor. ¿Cuál? ¿Cuál de las trampillas? ¿Cómo se abre esto? Ah, con el espacio saltamos. Pues voy a instalar el menú extras. Hostia, las vistas son bastante buenas. Eso sí. Me ven aquí, abre la tapa. Ahora, mantén pulsada la Efe. No me jodas. No, 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 no. Venga, tío, ¿qué me dices? Te voy a pegar una hostia impresionante. Joder. ¿Qué coño? Uf. Joder. Joder. Voy a introducirme a mí más tarde. Ahora mismo, tenemos que sacarte de la mierda de ahí. Hacemos exactamente lo que digo, ¿vale? Tienes que confiarme. Primero, necesitas guardar una arma. Search en la habitación de almacenamiento por el fin del corredor. No, 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 no. Madre mía, qué cabrón es ese, en verdad. Ese antes no estaba ahí. Vale. ¿Qué corras? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Por qué no corres? Corre, maldito, corre. Corre, corre, corre. ¡Que viene, que viene! Corre, 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 que te has hecho un bukake. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¿Qué de la mierda? Madre mía, joder, ¿cómo empiezas? Esto es diferente de los gameplays que he visto. Joder, es que si no, si me pongo a jugar a esto sin verlo, parece que es terror. Típica escena. ¡Hostia, aquí hay uno! ¡No! ¡No, no, no! ¡Soy amigo, soy amigo, soy del Atleti, joder! ¡Hostia puta! ¿Puedes escucharme? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¡No tu cabeza! ¡No tu cabeza! ¡No te lo pongo de nuevo! ¡Oh, gracias a Dios! Soy un doctor, no una ejecución de la cabeza. ¡Joder! ¡Maldita! ¿Sabes cuánto cerca nos llegamos a Bashar y Garendon? Las cosas vinieron para nosotros, y ¿por qué no tuviste que matar a ellos solos? ¡No hay nada! ¡¿Por qué no te ayudará a nadie? ¡No te lo dejaré a morir ahí! ¡Has salvado tu vida! ¡Le le das tu vida! ¡Joder, tío! ¿Por qué todo el mundo me echará una misión sangre y arena? ¡Esparzaco! ¡No te escuchas! ¡No te lo escuchas! ¡No te lo escuchas! ¡No te lo escuchas! Yo creo que Abraham no es la mejor solución. ¡Hazle! ¡Joder! No debía haber escuchado Sinimoy. ¡Voy a pegar! ¡Hurida energética! ¡Hazle! ¡Hazle, saldré! ¡Hazle! 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 ¡SOS! ¡SOS! ¡Protecto a ti! ¿Por qué no alguien no hará nada? ¿No puedo coger el remo? ¿Estás fuera? ¿Estás malo? No te vas a ayudarlo. ¡Suscríbete! ¿Tienes al menos una arma? ¿Te necesitas encontrar una arma? ¡Por favor! ¡Es el único que nos protesta! ¡Oh, Dios mío! ¡Porque eres muerto! ¡Coño, el remo de antes! ¡Remo! ¡Vale! ¡Venga, chavales, que empezamos! ¡Sus taco! ¡Vamos! ¡Yo te ayudo! ¡No! ¡Joder, vaya hostia! ¡Venga, vamos! ¡Toma! ¡Mato la cara! ¡Toma! ¡Ah, joder! ¡No me comas! ¡Toma! ¡Fucking! ¡It's fucking you! ¡It's fucking! ¡It's fucking! ¡Te jodan! ¡No te levantes! ¡Olé! ¡Con dos huevos! ¡No, no, no! ¡Joder, tío! Es que... ¡Gracias, amigos! ¡Yeah! ¡Acto uno! ¡Acto uno! ¡Hola! ¡Hola! ¡Can you hear me? ¡Shit! ¡Hola! ¡No! 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 Bueno... ¡No! Ah, no coro con el... Mmm... ¿He pulsado el agir en un arma BCR? Buah, no sé qué botones Ah, con esto A ver, David, tranquilo, que voy para allá Voy para allá Venga, vamos Por aquí, ¿no? Por el... ¡Qué asco! ¡Eh! Llegué oxidada, venga Vamos ¡Eh! ¡Se lo están comiendo! ¡Se lo están comiendo! ¡Se lo están comiendo! ¡Ah! ¡Me marece! ¡Venga ahí! ¡Siente el poder del comer! ¡Fuego perra! ¡Me marece! No sé por qué él tiene el cuchillo ¡Eh! ¡Eh! Dios mío, mi esposa, mi papá... ¿Qué diablos? Dios mío, mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa... Pero... ¡Coño, ya! Tiene la... Ahora puedo pagar la radio. Vale. Vamos. ¡Hostias! ¡Venga, ¿no? ¿Y dónde está...? ¡Aquí está! ¡Tarjeta de acceso! ¡Ahora volvamos! No será fácil, en verdad. Usted se va a quedar ahí eternamente, por lo que parece. A ver... Ya vamos, vamos, David, vamos. Este no se está enterando, ni siquiera que estoy grabando esto. Este aquí no estaba. ¡Uh! ¡Te he visto venir! ¡Esta arma es inútil! Esta arma es inútil. Un cuchillo de buceo. Estoy... Zombies por todos lados, no me gusta nada. Una isla paradisíaca, llena de zombies. ¡Oh, un juego! Sí, sí. Vale, vale, ahí hay un pavo. Un poco, no sé. ¡Bien! Por un momento... ...puedes olvidar. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Toma! Pero, ¿cómo que me sale por otra vez? Espera. Este radar, o no sé por dónde ir, o me lo estás enseñando... ¡Ah! ¡Por la escalera! Por la escalera. Vale. La escalera. Vale. El camino no será... No, es una misión fácil, tampoco tiene mucho. Vale, hay uno que está tieso. Este no se tendría que levantar. ¡Madre mía! ¡Qué, qué, qué, qué sangriento! Vale. Vale. Ahora voy a subir por la entrada... ¿Por qué deja las puertas abiertas? Eh, ¿por qué deja las puertas abiertas? O sea, es que no tienen vista. No puedo esperar. A ver, entre. Eso es algo que va a volver. Este Strahotba no hace 20 minutos. ¿Dónde está para entregarlo? ¿Te conseguiste? ¡Bien! Sí, lo hemos conseguido, sin problema. Lo que solo lo hagamos. Modo bate con clavos Modificación bate con clavos Perfecto Vale Pues Vale, voy a salir Buah, o sea, ha estado la hostia No vais a ver el vídeo entero Porque no sé lo que ha durado, pero sé que ha durado más de 15 minutos Y bueno, nos despediremos Gracias a David por la partida Que, madre mía, entonces nos vemos a Nos vemos en más vídeos De mi canal, esto de The Island ha sido Así casual, pero si por lo que fuera Veo que os encanta y os gusta O lo que sea, pues entonces sí que lo compraría Y lo empezaría a jugar Así que bueno, nos despedimos aquí, muy buenas Y hasta la próxima